En esta presentación, echaremos un vistazo al diario de compras de una empresa de servicios. El diario de compras se realizará cuando realicemos compras. Pero ese nombre puede ser un poco engañoso porque significa compras, no en efectivo sino cuenta o, en otras palabras, es realmente un diario de cuentas por pagar. Cualquier cosa que tengamos que vaya a tratar con cuentas por pagar, generalmente compras que generalmente pensamos en si tenemos inventario, entonces sería inventario. Pero para una empresa de servicios, podría ser algo así como suministros, esa sería nuestra compra típica que haríamos a cuenta. Tenga en cuenta que la compra de un diario como muchos de estos diarios especiales será algo que se utilizará más como un sistema manual, un sistema hecho a mano. Sin embargo, también es útil usar o conocer cuando se usa un sistema automatizado y un sistema informático porque uno, a menudo se da el caso de que queremos imprimir informes similares a lo que parecería un diario de compras. Y es bueno conocer los diferentes tipos de sistemas para saber cuáles son las similitudes y diferencias, con el fin de comprender mejor cualquier sistema y los componentes críticos de los mismos, así como lo que se puede ajustar dentro de ellos. Lo que vamos a hacer con el diario de compras es registrar estas transacciones durante el mes en el diario en lugar de hacer una entrada de diario separada para cada transacción, lo que hace que el proceso sea más rápido. Luego las resumiremos al final del mes. En nuestro caso, el mes podría ser para diferentes periodos de tiempo, podría ser por un día, podría ser por una semana, podría ser por un mes, estaremos trabajando con un mes. Resumir esto al final del mes, luego registrarlo en la entrada del diario y en el diario general normal. Así que vamos a ver ese proceso aquí, vamos a tener el diario de compras, vamos a ingresar nuestros datos en el diario de compras a lo largo del periodo de tiempo, en nuestro caso, el mes al final de ese periodo de tiempo, luego vamos a crear una entrada de diario que se usará para publicar en el diario general. Tenga en cuenta que también a medida que lo hagamos, tendremos que crear el libro mayor subsidiario de cuentas por pagar, este será un componente clave, porque el diario de compras se ocupará de los proveedores. Así que vamos a estar lidiando con las cuentas por pagar, haciendo lo que significa que cuenta significa que le debemos dinero a la gente o al dinero de una empresa, necesitamos enumerar no solo el monto en dólares o no solo la fecha en que ocurrieron los montos en dólares, pero a quien le debemos el dinero. Y eso se hará con el libro auxiliar de cuentas por pagar, luego, por supuesto, lo usaremos para generar el balance de comprobación. Así que repasemos algunas transacciones. Aquí vamos a tener un diario de compras. Nuestra primera transacción que vamos a decir es para el proveedor, LHYG. Así que tuvimos un vendedor LHYG en 7.5 que tenía 1.500 comprados de ellos, el otro lado va a ir a otro en este caso, porque no va a entrar en nuestras cuentas normales. En este caso siendo la cuenta de paisajismo. Así que sabemos que cada vez que tenemos el diario de compras, debido a que estamos tratando con compras, siempre va a ir a cuentas por pagar, pagar, lo que significa que siempre vamos a acreditar cuentas por pagar. Vamos a hacer otra lista de cuentas para esas cuentas a las que vamos a debitar con más frecuencia. Y, con suerte, el diario de compras será más efectivo cuando solo haya una o dos cuentas que usemos con bastante frecuencia para realizar compras, como suministros de jardinería. Pero si ese no es el caso, quiero decir, habrá muchas veces en las que podríamos estar haciendo compras a cuenta, como una tarjeta de crédito, donde no compramos los artículos normales. Y por lo tanto, entonces tendríamos que hacer nuestra otra columna y decidir cuántas columnas queremos usar, y luego cómo utilizar la otra columna. La otra columna tendrá que romperse al final del periodo de tiempo. Una vez que registramos todas nuestras transacciones. También vamos a registrar esto en el libro mayor de la subsidiaria de cuentas por pagar. Como vamos a notar, no estamos registrando en el libro mayor ni haciendo una entrada en el diario. Este va a ser el libro mayor subsidiario y vamos a registrar a quien le debemos dinero a medida que avanzamos, en este caso L, H y M, vamos a decir que les debemos 1,500, lo que eleva el saldo a 1,500. Continuaremos rastreando esto, a quien le debemos dinero a medida que avanzamos, tenga en cuenta que esto es algo especial. Necesitamos hacer diarios especiales para la cuenta de cuentas por pagar y uno similar se haría para las cuentas por cobrar. A continuación, vamos a decir que en 7-6, tenemos una empresa que hizo una compra, hicimos una compra y en otras palabras, en cuentas por pagar de 185. El otro lado esta vez va a la oferta de jardinería, por lo que compramos suministros de jardinería, aumenta las cuentas netas pagaderas por 185. Como siempre será el caso cuando se utiliza el diario de compras, la otra parte entra en lo que normalmente sería nuestra cuenta más normal para este tipo de empresa, suministros de jardinería. A continuación, vamos a registrarlo una vez más en el libro mayor de la subfilial de cuentas por pagar. Y aquí tenemos una compañía que tenemos el 185, llevando el saldo a 185. Tenga en cuenta que, una vez más, este no es el libro mayor, sino el libro mayor subsidiario por cuenta solo para las cuentas por pagar. A continuación, vamos a tener 7, 8, tenemos la compañía B, teníamos otra pagadera que iba a ser por 315. El otro lado, una vez más, yendo a otros otros va a ser el otro lado para este tema aquí. Así que no sabemos exactamente para qué hicimos el pago, pero no se trata de suministros de jardinería, y por lo tanto vamos a ponerlo en otra categoría desglosando eso al final del periodo de tiempo. Cuando registremos esta información en el diario general, la registraremos ahora en el libro mayor subsidiario. Entonces, dentro del libro mayor de la subsidiaria, vamos a poner un crédito a la empresa B, este no es el libro mayor, es el libro mayor de la subsidiaria, aumentando el saldo a S315. A continuación, vamos a tener el diario de compras en 718, L, H y G. Tenemos 140 en cuentas por pagar. El otro lado es que este caso va a ir a nuestra cuenta normal, suministros de jardinería. Así que hay suministros de jardinería, si luego sumamos esto. Vamos a decir que tenemos un total de 1500 más el 185 más el 315 más el 140 nos da 2140. El 185 más el 140 nos da 325. El 1500 más 2315 nos da el 1815. También queremos ver que las últimas 140 aquí en la LH y la G están las cuentas por pagar, pagar 4002, aquí están en L, H y G elevando el saldo de 1500 por 140 a 1640. Ahora vamos a usar esta información para hacer nuestra entrada en el diario. Así que nuestra entrada en el diario. Por lo tanto, usaremos esta información para hacer la entrada del diario. Así que fíjense que lo que tenemos aquí, tenemos cuentas por pagar va a ser un crédito, tenemos los suministros de jardinería, que será uno de los débitos y luego el otro lado. Vamos a tener que desglosar esto el 1500 y el 315 a las cuentas relevantes, probablemente deberíamos agregar una nota aquí para que podamos poner cuáles serán esas cuentas relevantes también. Así que tenga en cuenta que sería útil tener otra columna aquí, dándonos una nota y una explicación de dónde irá la otra columna. Además del proveedor, a veces los proveedores nos dirán cuál será, por supuesto, porque tendremos los mismos proveedores varias veces. Entonces, si miramos la transacción, vamos a decir que el paisajismo es el 325 que estamos deteniendo, vamos a decir que el equipo de préstamo, eso es lo que eran esos 1500, por lo que 1500 en la otra cuenta se destina a prestar equipos, entonces tenemos gastos de publicidad que estaban en la otra categoría. Así que compramos a cuenta los gastos de publicidad, ahora los ponemos en la cuenta de gastos. Y, por último, las cuentas por pagar por el total que suben en la dirección del crédito 2150. Entonces el 325 más el 1500 más 350, y luego sumarían el 2140. A continuación, registraremos esta información y la publicaremos en el libro mayor. Así que aquí tenemos el libro mayor, vamos a decir que los suministros de jardinería van a ir de 0 a 325, luego tenemos el equipo de césped que va de 0 a 1500 a 1500. Luego tenemos la publicidad, aquí está la publicidad, vamos a llevar esta publicación aquí, así que vamos de 0 en el 315 al 315. Y, por último, las cuentas por pagar que se publican las cuentas por pagar, que van desde 0 hasta el 2001-14. En la nota de 2001-40, solo estamos mirando las cuentas del libro mayor para los elementos que estamos tratando aquí, luego podemos usar eso para generar el balance de comprobación. Así que si miramos el balance de comprobación, los saldos finales de los suministros de jardinería 325 aquí, los suministros de jardinería 325 allí, tenemos el gasto de publicidad 315 aquí. Gastos de publicidad 315 ahí, tenemos el equipo de césped 1500. Aquí, tenemos el equipo de césped 1500. Ahí tenemos las cuentas por pagar de 2001-40 aquí y 2001-40. A continuación, queremos comparar y poder ver que dentro de esta cuenta en la que nos estamos enfocando aquí, tenemos 2001-40 que representa el dinero que debemos a los proveedores. Queremos romper eso por a quien se lo debemos. El libro mayor no desglosa eso y solo nos da las fechas en cuanto a cuando se produjeron y aquí incluso tenemos que volver a esa subsidiaria son el diario de compras para ver las fechas reales porque solo registramos un número al final del periodo de tiempo, en este caso a fin de mes. También queremos ver a quien le debemos el dinero. Por lo tanto, en este caso, L, H y G, A, compañía, B, compañía 1,6, 40, 185 y 315 es lo que se debe, respectivamente. Si lo sumamos, entonces suman el 2001-40 que, por supuesto, coincide con el libro mayor y el balance de comprobación.